Un traje que no lo tengo que llevar no me voy a cargar ninguno no me quedan municiones vaya me están poniendo la camisa vaya tío voy a cargar pero bueno está un poco tan sobrado si yo vuelvo a la habitación, ¿me cura? ¿me cura? no 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 puedo usarlo no 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 Ay, ay No sabe de su poder Eso es La experiencia para mi persona Vamos a ver Vamos a ponerla bien aquí Esto es tercero Y ya vale para esconderlo Este Esto es Esto es Esto es para ver Es una cosa más fácil. Lo siento. ¿Como esto? Entiendo. Hay que verlo, tío. Y aquí, en boscada seguro. ¿Hay enemigos ahí al final? Bueno Voy a intentar si es las pisadas que hay en el suelo ¡Vamos! 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 Otro cofre ¡Vamos! ¡Lavandería! 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 ¿Qué dice que dice? La lavandería es al lado de Leblanc No es real Vale, hemos abierto todas, ¿y el enemigo? Cuidao, 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 es amarillo, es amarillote, bueno, estas tías en teoría fallo. Muy bien, muy bien. Este cofre, he hecho otro cofre, ¿no? Aquí. Reganzos hemos gastado, ¿ya? De parte, ¿o no tienen otro uso? Vale. ¿Dónde? Atajer. El Garu es el bueno que tiene la morgana. Eh, no, no, está inconsciente. Ojo, Morgana. No, 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 no. ¡Pero! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal. ¡Ales! ¡Tuto! ¡Gracias! ¡Viva esa olidad! ¡Pero! ¡Pero! ¡Viva esa olidad! ¡Viva esa mirada, no hay que suelar! esta gozado este aquí queda el objeto no pero me he equivocado, le he dado el pie demasiado quizás no hay nadie hay algo ahí arriba porque esta puerta mejor se puede abrir enemigo va a cerrar no Ezio ¿Por qué está durando tanto este tío? Se obliga a probar que cuando un amigo está en una situación difícil puede intentar comprar su vida, denunciar con él e incluso ganar una persona. Si la personalidad rogará o no, las hombros tímidas suelen rogar, pero así irritables casi nunca lo hacen. Pues no voy a bajarlo, tenía que salir de la animación esa de pedir suplico. Venga, vamos a ver el cofre. Las hombros tímidas tienen una persona que determina la respuesta que quieren oír tenerlo en cuenta a la hora de negociar. Gracias a Zumudio por el follow. Voy a ver el resultado de una sombra al espíritu durante la retención de una pantalla de análisis. Anillo de la brisa. Accesorio de la habilidad. Si un miembro del grupo se equipa o no puede usar la habilidad que otorga. Para ver la información. Vamos a ver, equipar. Accesorio de horquilla. Anillo de horquilla. Anillo cargado con viento. Las que a los otros les he comprado las. Que tengo gafas de equipo 10. Tengo que moverlo ahora. Bueno. Vamos a equipar con el anillo. Cuidado. Cuidado. Hilo de seda. Esto no sirve para las ganzuas. Vale. Hay una escalera por abajo. Y esta puerta. Y una buena cerradura. Vale. Esta es la que no podíamos entrar antes. Bien. Vamos a tener que saltar por encima de las estanterías y demás. El gancho. El gancho. Un partido asi. Y Város. Un partido. Un parqueo. Puedes usar el arpeo para anunciar a ciertas ubicaciones en una población donde encontrarás caminos secretos o cofre del tesoro. Puedes estar cerca de un lugar donde puedes usar el arpeo, tu mano izquierda tendrá un brillo azul y el parpaderá cuando puedas utilizarlo. Tu tercero objeto te ayudará a ubicar objetos con los que puedes usar el arpeo y puedes usar varias posiciones para sacar el mayor partido. Ya llegó, pero ¿y ellos? ¿Logró? Agárrate como puedas. Ah, vale, ellos vienen conmigo, muy bien. Hostia. Ese no puedo ganarlo, eh. ¿Aquí viene? No, 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 no. Vamos a morir, vamos a morir fijo. Lucha contra enemigos violentos. Los enemigos violentos tienen unas auras rojas, patrón, con paloces y sus niveles son más elevados de las demás sombras. Para reaccionar con un enemigo violento, primero hay que infligirle el daño hasta que cae en su posición de combate, después podrás desfrenarlo. No eres capaz de derrotar a un enemigo violento, huye, pulsa el E-T y selecciona escapar. Ya me están diciendo que me vaya, ¿no? Uf, uf. Va a montar a todos los personajes. No eres patético. Encima, encima le echa la mierda al pobre Ryuji. Cuidado. Uh, estoy yendo por el Ryuji, está fallando, eh. Bloqueado. Qué bien Una buena hostia Atácale tal cual Ahora ¿Cómo lo pillamos? Bueno, lo matamos directamente ¡Hostia! ¡Nos ha hecho el lío! ¡Nos ha hecho el puto lío! ¡Nos ha hecho el 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 lío! Vale, ya sale débil Espérate que no hay otro aquí Hay otro al fondo ¡Dos! ¡Viene demasiado para aquí Esther! ¡Date la vuelta! Gracias ¡Aguien! ¡Vamos! ¡No hay otro a los palacios! ¡Nos ha hecho el lío! ¡Aguien! ¡Vamos! Bueno, vamos a ir a las palacias ¡Mmm! ¡Jabilidad! Oye, te estoy insegura. Vale, vamos a grabar. Vale, 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 grande no sale. Vamos a grabar el rojo. Está guapo este, ¿no? Otro colorado ahí. Espero que el desfondo no haya visto. Están muy guapos los demonios, la persona, ¿no? No. No, no, no. No, 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 no. Mega Skull, me toca a ti. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién me ha visto? Hostia, vino el rojo. Me ha visto el rojo, tío. ¿Quién me ha visto el rojo de otra parte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sí ahora me queda pese a ese no es el punto mágico que me gustaría y un tío no puedo fallar eso tío bueno, pones fallo y luego nos fallo, paso con el otro gato que está entero no bro, trago táctico del equipo ostia muy bien Carmen ha subido, dormina vale, aquí vemos cositas, tomo la vasija copa agrietada, otro libro libro de la reina vamos a por la otra vamos tranquilo porque el del pasillo rojo ha venido por nosotros ya vamos vamos pixis el arma parece que se ha quedado un poquito ay las armas parece que se han quedado un poquito despasadas aquí y 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 nos hemos encontrado un libro antes y tal si pongamos la estantería y puede ser que cambie algo si lo podemos en la estantería vale el libro de los esclavos el libro de los cachas el libro de la reina el libro de los esclavos no y y pone otro hay un montón de libros diferentes los títulos no tienen ni pies ni cabeza este libro lleva el nombre del hijo el título un momento no es solo este los libros que hay aquí son solo alumnas canta kamaki la muñeca es cantadora la madre quien le dice es esto el libro de la reina y y el otro será de él solamente seguramente este de Kamoshida tras los pasos de Kamoshida las servicidades de Kamoshida la ley de Kamoshida pero que coño todos los puntos libros hablan de Kamoshida el libro de las cachas él es para él solo eso parece demasiado pequeño no encaja tan bien como los demás no hemos colocado todos los libros no pasa nada así vamos a estar aquí ordenando la sala como imbéciles no no he oído algo moverse al ponerlos debe haber algún tipo de mecanismo por aquí pues vamos a intentarlo pero esta vez intenta pasar como Kamoshida cuando los pongas pensar como Kamoshida aquí hay otro el libro del rey el libro del rey ya esta este no encaja ahí este el libro del rey ya esta este no encaja ahí cuidado que y el otro el de musculación el de los cachos me ha quitado O sea, la tortura. Aquí está Alan y ha puesto la sifra. Aquí está el mapa. Ah, medalla de Kamoshida. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Mira! ¡Eso es aquí! ¡Es una especie de edificio! ¿Puedes pensar en este lugar? ¡Eso! Si, entonces... No... Si se ve el primero, vamos a hacer un poco de pace y vamos a hacer un poco de descanso. ¡Oh! Vale. ¿Y esto? ¿Es algo... ¿No es algo malo? Asiamos de las 5 aqui. Tranquílllo. caso va. Compr но eso, tengo todos que niet? ¡No podes agu сила! ¡Hora! ¡N Ademas! Conca,ずышalo! ¡Io! ¿ fod stupt enQUE? ¿Cómo sí? Había que Nerinkoni zehn des saltas, se lohet al ser un rival tan pronto. ¿CONoscai? Nada过 todial. ¿Quién es un năm duro enorme diferencia? ¿queodes tiene estas muy intensas? Hay muchas sombras llamadas sombras catastróficas. No suelen entrar en acción pero se definen si son atacadas y a veces se realizan ataques adicionales. Son fuertes pero cuando las derrotas dejan caer un objeto y luego explotan, infiriendo daño a las sombras cercanas. Cuando más daño reciben al perder, más daño infieren a las sombras cercanas. Calcula bien los ataques. Sin embargo, si derrotas a una sombra catastrófica al reflejar un ataque mediante desesperación, no explotarás ni soltarás objetos. Demasiada info ¿no? ¿Estás bien? ¿No lorama al davi? ¡Para la vuelta! Ahora, la vuelta a la collega, y la vuelta a la collega. ¡Suscríbete a vol. ¡No lo he terminado en el partido. ¡No lo he terminado en el partido! ¡No lo he terminado en el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no hay nada de aquí ya espérate ahí venga vamos al medallón la habitación segura si te van a salir enemigos de regolpe otra vez los mismos que has estado mejor jugártelo una carta esto es una habitación segura esta sí que me interesa esta habitación segura la carta saldo de trono sube tiene razón pero antes tenemos que probarnos para lo que pueda venir continuamos por supuesto el boss ah el gimnasio ¿Esto es el entrenamiento? Entendido. El entrenamiento es un lugar perfecto. ¡Shiho! 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 ¡Listo! ¡Shiho! 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 ¡Quiero! ¡Shiho! Y Joker tiene 84 Cuando te protege salud, el daño ha recibido y durante un tiempo estás a salvo de los derribos y de los estados alterados Si quieres que un enemigo va a usar un ataque poderoso o atacar tus puntos de este deberías protegerte Bueno, me lo está diciendo Vamos a hacerle caso Vale, vamos con todo Voy a meterlos a tope de vida Va a hacerle al castigar a la celestial Bueno, lo siento mucho debido a que... No puedo protegerme con el espalto todo el rato A ver, no puedo protegerme con tu enemigo Lo siento No hay que atacar Lo siento No hay que matar No hay que matar Lo siento Bloqueado Cuidado, ahora voy a hacer el cajero Si no hay que atacar Lo protegemos Venga, vamos a protegernos ahora sí. Me he equivocado. O se la va. He hecho la combinación de botones. La he liado. Despedazar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un juego. Es algo que va a pasar con esto. theto las dos matadas. A. Hace que se es, no, 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 no. No le di al B con Panzer y ese fue el fallo, bueno que todo sea eso, yo quiero enseñar ya unas cuantas cosas pero no hay tiempo para las lecciones, voy a recomplir la información que necesitas saber para combatir, no olvides echarle un ojo más tarde. Estas alteradas afinidades a ver todas las cosas, no, el tesoro está más adelante y tiene que haber un camino para llegar hasta él, creo que nos pueda servir para pasar por aquí el lolo, el ancho, el arpeo, eso es, me falta un poco buena joker, es un enganche de categoría, ya podemos investigar en esta zona, vamos al día, vale vamos a habilidades, morgana no tiene nada, pero Ann sí, día, vamos a ver objetos, 10, sol, comida espiritual, morgana y Ann, los demás están ahí, ahí, vale, vamos, acaba tío el castillo, eh, palacería, tremendo, esto fue a volver atrás, el enemigo ahí, el arpeo, otra vez, puede saltar del otro lado, y el otro tenemos enemigo en la otra habitación, sí, con cuidado, esta no la hemos hecho en portada, bueno, en teoría, vamos a verificar, ya está, vamos a verificar, pues ya está, ¡ah, 20,000! ¡Ah, 20,000! Oh, radiación. Se lo teníamos. El pi. Ya ven esta ilación que había, tenía que haber alguna cosa. No sé cuántos ataques pueden tener las personas. Aquí se le dio la vasija. Nada más. Vale, vamos a un chalear peo por otro lado. Y esto de los aspectos hace que mucho que no viene nadie por aquí. Me gusta que hay allí. Nos acercamos a echar un vistazo. Y yo creo que ve esa cosa conforme a la sala. Creo que puede ser usar la arpeo para llegar al otro lado. El problema es... Podemos romper la redadera. Exploración de Kamoshina. No, no jodas. No, no jodas. ¿Es verdad? Se mide el deseo. No, no jodas. No, no jodas. No, no jodas. No, no jodas. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Lo voy a tomar. No es nada más que $. Pero esto también es rara. Tener la Suésta. Te duele. Pero ¿qué pasa si... Tener la Suésta. si no en marcha o sea terminando por decir algo el palacio me dicen que tengo que buscar también estas dos no no ahora recupero el PE, o sea lo he gastado justo y ahora recupero el PE, muy bien perfecto, vamos a escalear para abajo o para arriba vamos a escalar un montón creo todavía coincidí con el mapa sin duda en la torre en la que nos dirigimos, el tesoro estará allá arriba y joder lo hemos conseguido pero, ¿dónde está la entrada? no voy a seguir por aquí y no es ninguna sorpresa, como se suele decir quien no arriesga no gana, vamos Joker pero vamos a ir por ahí que son tres rojos no 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 Nuestra daunceo es muy débil, y el ocho, 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 y el och Ya, bring out Toma Toma Eso es Vale 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 Validades Morgana Día Vale Vale Vida 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 ¡No se le da justicia! ¡No se le da justicia! ¡Está bien! A mi niña, a mi mismo Para que haya de allá, ¿no? ¡Gracias! Aquí entramos ¿Vamos saltar hacia abajo? No sé si tengo que saltar hacia abajo La extorsión es más fuerte, el tesoro debe estar cerca Tienen un artículo, una parte nueva de esta parte Esta puerta Dejar las figuras que tiene este tío Oye, la morgana tiene mucho tiempo libre, ¿no? Muchísimo tiempo libre Muchísimo tiempo libre Aquí hemos estado, ¿no? Aquí hemos estado, ¿no? A ver, a ver, más para abajo, morgana ¡Qué asco! En cualquier caso me parece un poco raro que no estén Sigo en callejones y salida Así que... La entrada ¿Ya has pensado? Como... Está bien para patear el... El palacio Más para arriba, ¿eh? pues si lo voy a claro cuando te lo cargáis no creo que podrás volver al palacio pero mira, te voy a encoger las piedras tampoco ¿qué pasa? me importa a ver a ver a ver empiezan a emboscada y está en pies conmigo eso por un rato mmm vaya lumbar está dormida amargana oh no 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 Hostia, este es rojo. No, no van a dar las pixies estas, ¿eh? Hostia, este es rojo. Esta que combina, este no se va a rendir. Sabemos la vida. vamos a usar de la vida por ganar el día y y ahí está el gancho No me voy a ir. Este es el camino. No se puede ir a la torre. Ya podéis ir a viajar rápido por la torre central, pues creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque nos queda un trocito de palacio todavía y se va haciendo largo, está como a por poco. Pero hay demasiadas conversaciones y te paran demasiado y el palacio para ser el primero yo creo que está siendo demasiado largo. Así que lo voy a dejar aquí en esta parte y seguramente pues esta noche sí que voy a continuar y haré más de dos horas de directo y continuamos, así también voy subiendo los vídeos al canal de YouTube y demás. Espero que os haya gustado este directo y que lo hayáis pasado bien, gracias a Zamudio por su follow y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.